Yo no sé qué enviarle más, aquí he estado querido Y camino en su vida, pero tuyo, oh yeah Sé que había que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, que una rosa tengo Yo te voy a detener, esto va atrás de todo Si yo no te haces feliz, dirás adiós Si yo no te haces feliz, dirás adiós Pero te voy a repetir, cuando viste a ti no es amor Tu riqueza va a ganar, con lo que es que a ti te di Verás que la felicidad, no te compra con dinero Cuando alí o no amor sincero, debe vivir en su lugar A la vez chiquitita, y te vas a repetir Yo te voy a detener, y te voy a detener, si yo no te haces feliz, dirás adiós Si yo no te haces feliz, dirás adiós Pero te vas a repetir, cuando viste a ti no es nada Tu riqueza comparada, con lo que es que a ti querí Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más valido un amor sincero, que vivir en soledad Deví a ti no es nada Chiquichita, chiquichita pero A ver, sale para que me vayas A la recta luleo, acá estás allá, machadita, mexicano Amor, amor Amor, amor Abrázame, te despido de mí Abrázame, cuánto tiempo sentí Perdóname, por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrázame, no me te agarre como Abrázame, bien que todo me pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No estás a comprender Porque te dije yo Porque al veré tus besos Sin motivos, ni razón Y volvamos a pensar Lo que pasó, pasó Tu labio, tu labio, sin mis labios Se llaman entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame, abrázame Abrazame, necesito de ti Abrazame, voy a pesar de mí Perdóname, pedacito de mí Perdóname, perdóname Abrazame, no me tengas rencón Abrazame, es que todo pasó Perdóname, y lo pido por ti Perdóname, perdóname Tu casa compre Porque te alijará Porque olvidé todo eso Si no vivo ni razón Vamos a empezar Lo que pasó, pasó Tu labio, mi labio Sin amor, el trilo Abrazame, que yo te quiero tanto Abrazame, no sabes cuánto te hago Abrazame, abrazame Tiéndame, eh, 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 eh La gente dice que le den, que le den mi team por cinturinous, ey Ay, ¿no? Amor, amor Amor, amor Y realmente, sí, realmente, suenan los cimbales Apuera, pasito, suena y vente para todos los amigos y amigas En esta oportunidad vamos a continuar compreciendo siempre El estilo dentro, el estilo único de Yadita Musical Para los amigos de Rizalulegua ya tenemos para este aplauso Amor, amor 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 Amor, amor